Hoy es el sexto domingo del tiempo ordinario, del ciclo B, día para dejarnos sanar y tocar por Jesús. Santa Teresa de Jesús, en la primera morada de su castillo interior, explica que el alma sin oración es como un tuyido que no puede caminar. Necesita que lo toque Jesús que le devuelva la salud espiritual. Si al leproso le valió su oración, también valdrá la nuestra si la hacemos con fe. Nos dirá Santa Teresa, decíame, poco a, un gran letrado, que son las almas que no tienen oración como un cuerpo con perlesía o tuyido, que aunque tiene pies y manos no los puede mandar, que así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores, que no hay remedio ni parece que pueden entrar dentro de sí. Por cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, más es habiéndole llevado otras. En el evangelio de este domingo seguimos viendo a Jesús como médico, como sanador. En los evangelios de los domingos anteriores hemos ido viendo cómo Jesús sanaba, liberaba un espíritu inmundo, curaba a la suegra de Pedro, a la muchedumbre, la gente se agolpaba, le buscaba. Hoy se nos presenta la sanación de un leproso. Con esto se nos muestra el poder universal y sanador de Jesús. Nos dirá San Juan de la Cruz que la salud del alma es el amor de Dios. Jesús nos envía su amor, su espíritu santo, que es el amor de Dios, que nos sana, que nos transforma, que nos reintegra y nos devuelve la salud del alma, que en el fondo es lo más importante. Por eso hoy te invito a hacer oración, a interiorizar, a buscar y a entrar dentro de ti y a preguntarte ¿qué lepra hay en tu vida? Hoy nos vamos a fijar en dos actitudes, la del leproso y la de Jesús. El leproso nos ayudará a saber orar, a saber tratar con Dios, y Jesús a saber tratar a los demás. El leproso, aunque es impuro, se acerca a Jesús con confianza. El leproso no podía acercarse a nadie, ni tocar a nadie, y tenía que ir gritando, impuro, impuro. Este leproso se atreve a acercarse a Jesús y a leproso, sabiendo que no lo podía hacer. Aunque a veces nos podamos sentir impuros, todos tenemos nuestras zonas de lepra, de impureza. Esto no nos debe impedir acercarnos a Jesús. Muchas veces pensamos que a Dios lo tenemos que conquistar, que tenemos que estar limpios para acercarnos a Él, pero este no es el mensaje de Jesús. Él está esperando que con humildad, con confianza, con alegría, nos acerquemos a Él, y pongamos nuestra vida en sus manos, para sanarla. Nuestro Dios es cercanía, compasión. Por eso no le pongamos trabas, no pongamos muros de pecados, de miedos, de escrúpulos. Acerquémonos que nos está esperando. ¿Quiénes somos para poner límites a su misericordia, a su compasión, que es infinita? ¿Por qué no le dejamos a Dios ser Dios de una vez? El leproso le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. No le dice, límpiame. Cuando le dice primero si quieres, está poniendo la voluntad de Dios delante de la suya propia. Es importante decirle a Jesús, si quieres, si es voluntad tuya, pero siempre confiando en su poder, en su misericordia. Teniendo en cuenta que si se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida, siempre será lo mejor para nosotros, lo entendamos o no. Presentarle nuestros problemas y dificultades con confianza. Sabemos Jesús que tú quieres y puedes sanarnos. La actitud de Jesús es dejarse tocar por un leproso, aunque sabía que estaba prohibido. ¿Cuántos leprosos existe hoy en nuestra sociedad? En cambio Jesús se dejó tocar. Dejó que se acercase y que labrase el deproso. Hoy Jesús se acerca a tantos enfermos que lo necesitan y los toca, los consuela, les sana. Para todos ellos, para ti, Jesús tiene una palabra de esperanza y de amor renovado. Pues nos quiere tocar con su mano poderosa y devolvernos la salud física y espiritual con el don de su espíritu sanador. Es importante dejarnos tocar por medio de su palabra, de la Eucaristía que entra dentro de nosotros y toca todo nuestro ser, de la oración, del contacto íntimo, sintiendo el abrazo profundo y sanador de Dios. Y una vez sanados, estaré a nuestra como discípulos, pregonar estas maravillas a todos. Jesús quiere, Jesús quiere sanarnos y esta es nuestra esperanza. Dios Padre nos toca con su mano. El toque es el hijo. El Espíritu Santo nos comunica el amor de ambos, dando vida. Nos dice San Juan de la Cruz. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado. Que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando muerte en vida has trocado. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Un fuerte abrazo.